Estamos dando la bienvenida a las buenas tardes a Nicolás Viera, diputado del Movimiento de Participación Popular, del Frente Amplio del Uruguay. ¿Qué tal, Nicolás? Muy pero muy buenas tardes. Andrés Correa te saluda. Hola, Andrés. Un gusto, como siempre, estar contigo en la radio, con los oyentes. Bueno, estoy esperando de que no se corte mucho la comunicación porque voy en ruta hacia Colonia, saliendo de Montevideo y tuvimos una jornada de actividad en la Dirección Nacional del MPP. Así que bueno, será un gusto compartir estos minutos contigo, conversar un poco de la política y de la realidad uruguaya. Ahí está. Bueno, aprovechando un poco este contacto, Nicolás, hubo cumbre de jefes de Estado del Mercosur. Con particularidades por parte del presidente del Uruguay, incluso del canciller Bustillo, con respecto a casi esa amenaza que viene siendo casi permanente en cada cumbre, o cada vez que se acerca una cumbre, de que Uruguay se saldría del Mercosur. Decime cómo se vivió un poco la cumbre en sí y lo que dejó la cumbre con respecto a las decisiones de Uruguay en política regional. Bueno, nosotros somos muy críticos del gobierno del presidente de la calle en materia de política exterior. Particularmente creemos que la política exterior que está llevando adelante es muy equivocada. Básicamente en algunos temas pareciera que sin rumbo, aunque ahí nos queda la duda si es verdaderamente sin rumbo, o el parecer no tener rumbo es justamente el rumbo que quiere tener el gobierno. Porque si no es difícil de comprender el empecinamiento que el presidente tiene y que tiene el canciller, obviamente como voz de confianza del presidente de la calle POU, con querer romper el Mercosur, con querer salirse del bloque, con querer aislarse, con querer plantearse una cantidad de aspectos que hacen a perjudicar, creo yo, la inserción de Uruguay en el continente y en el mundo. Esto no solamente es un hecho aislado. La insistencia bajo el concepto de flexibilizar el Mercosur, de querer irse, continuamente se están tirando planteos en ese sentido. Ahora parece que quieren que Uruguay deje de ser Estado miembro, Estado parte, fundador y pase a ser asociado. Bueno, son todas titulares de la prensa grande que está vacía de contenido y que no se sabe muy bien cuál es el objetivo que se persigue. Como tampoco supimos muy bien cuál fue el objetivo que se persiguió cuando se intentó hacer un tratado de libre comercio con China, cortándonos solos, comparando la economía china con la uruguaya. Nosotros somos poco más que un pelo en un gato. Pero bueno, lo cierto es que China en un momento de clara lucidez en su política diplomática dijo, bueno, no, yo si no es con el Mercosur, con Uruguay solo no negocio. Naturalmente, es una cuestión de conveniencia, de libre mercado, pero también de realidad. Entonces, uno espera, por un lado, que las señales que el presidente de la calle da al sumarse a la reunión que el presidente Lula de Brasil planteó con todos los jefes de la zona sirva justamente para fortalecer el bloque donde Uruguay debe estar inserto, que es su región inmediata, pero por otro lado, seguimos asistiendo a estos discursos que buscan romper algo que para nosotros, aún con las imperfecciones, aún con las dificultades que tiene de funcionar el Mercosur, sigue siendo una herramienta estratégica, si la pensamos en el desarrollo a mediano y largo plazo que el Uruguay debe tener. Ahí está, es claro. Bueno, un poco esto que vos mencionabas, hay algún, digo, en esto que vos mencionaste ahí un poco de, no se conoce rumbo, ¿no?, de la política exterior. ¿Hay algo, digo, dentro de, aunque sea del marketing que muchas veces tiene la derecha para anunciar sus cuestiones, ¿hay algo concreto, ha logrado algún mercado la política exterior uruguaya en estos tres, cuatro años que lleva el gobierno de Lula Calle Pou? Bueno, significativo ninguno, digamos. Con suerte hemos logrado mantener lo que teníamos, que obviamente tiene que ver con la industria cárnica, con la industria láctea, leche en polvo, productos derivados del agro, la exportación de soja, arroz, bueno, diferentes cereales, pero en definitiva no hemos alcanzado un umbral que nos permita, por ejemplo, pasar del entorno de los 80 mercados que teníamos en el año 2004 a los casi 200 con el que el doctor Tabaré Vázquez entregó su gestión en el 2019. Eso que la oposición de aquel entonces, que hoy es gobierno, decía que se debía al viento de cola, bueno, en realidad se debió a una excelente política comercial, inserción global, que Uruguay supo tener y mantener a través de una política exterior de Estado, que es lo que creo que hace falta. Uruguay, históricamente, desde el retorno a la democracia, desde la época que el doctor Sanguinetti siendo presidente de la República, incluso al entonces canciller Iglesia, al frente de la política exterior, y cuyo primer hito fue retomar las relaciones con China en el año 88, a esta parte hemos tenido una política de Estado, donde más allá de las diferencias partidarias, tenemos mojones que nos engloban y que nos hacen permitir avanzar como sistema político todo. Bueno, hoy se rompió, desde que asumió este gobierno se ha roto, esa lógica, lo cual nosotros lamentamos, y obviamente que buscamos siempre caminos de entendimiento, convocamos a las comisiones parlamentarias del canciller, y bueno, se han dado también diferentes situaciones que tienen incluso hasta ribetes delictivos, como es el caso de la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet, un narco que, gracias a que Uruguay le entregó un pasaporte, fue liberado, y por tanto ha generado una repercusión internacional muy grande, y eso han sido todas parte de una política absolutamente equivocada, errónea, que Uruguay ha pagado muy caro, incluso hasta en aspectos de soberanía. Hablando de soberanía, estaba pensando que conocimos hace poco, no más, donde se aprobó la Comisión del Senado de Relaciones Exteriores del Senado Uruguayo, el denominado acuerdo para la adquisición de suministros y la prestación recíproca de servicios entre el Comando Sur de Estados Unidos y el Ministerio de Defensa de Uruguay. Eso, tengo entendido que la bancada del Frente Amplio rechazaría esto en el marco de, bueno, específicamente votarse en la Cámara. Bueno, como bien decía, eso está ingresado en el Senado, después pasará a diputados, pero bueno, lo cierto es que estamos en análisis. Nosotros, a priori, no tendemos a negarnos hasta tanto no poder estudiar el proyecto y su implicancia. Todos sabemos lo que supone el desembarco del Comando Sur de Estados Unidos en cualquier país de nuestra América, porque tiene historia, porque tiene tradición, porque muchas veces a lo largo de la historia se ha asociado con desestabilizaciones democráticas, lo cual no quiere decir que sea hoy una realidad, pero eso ha sido el pasado, lo cual nos hace poner con una lupa observar si realmente es conveniente o no. No, hoy, por suerte, el continente se encausa, después de haber estabilizado o el proceso de estabilización de Brasil, se encausa a retomar procesos democráticos, más allá de la diferencia ideológica de izquierda, derecha, progresista, más o menos, pero lo cierto es que el pueblo sigue eligiendo a sus autoridades de manera democrática. Entonces, eso debe permanecer de forma inalterable. Y muchas veces hay decisiones que los países toman que, de repente, no repercuten directamente sobre su soberanía, pero que sí ayudan a repercutir sobre la estabilidad de naciones vecinas. Entonces, en ese marco, nosotros tenemos que analizar muy bien, porque, naturalmente, la política de defensa que pueda llevar un gobierno de corte guerrero y de derecha como el que tenemos, no es lo mismo que un gobierno progresista o de izquierda como el que tuvimos. Entonces, la relación entre las naciones, en algunos aspectos que tienen que ver con la soberanía, es bastante diferente. Te llevo a otro plano, pero que también tiene que ver con los acontecimientos que está pasando en Uruguay, esta crisis hídrica que vive la zona metropolitana de Montevideo y alrededores, con respecto a esta posición del presidente uruguayo de no aceptar ayuda del exterior. ¿Esto cómo se entendería? No, yo creo que no tiene forma de entenderse. Es simplemente un capricho porque el apoyo no lo gestionó el gobierno nacional. Digamos, acá hay un combate permanente por parte del gobierno, encabezado por el presidente y todos sus ministros, contra las gestiones del compañero Yamandú Orsi y de la compañera Carolina Cose, en el entendido, además, que son las dos intendencias departamentales que gobiernan el 60% de la población, que pertenecen al Frente Amplio y que son dos nombres potenciales candidatos a presidente para el año 2025. Entonces, en ese marco, el gobierno, interpestivamente, está avanzando sobre cualquier lógica que permita la descalificación y poner piedras en el camino para el desarrollo de esos gobiernos. Entonces, yo siento y creo, con elementos que surgen de la realidad, que tanto el gobierno de Canelones como el gobierno de Montevideo ha tenido un nivel de aportes en esta crisis hídrica que supera ampliamente el nivel de aporte que pudo haber realizado el gobierno nacional, desde el punto de vista logístico y desde el punto de vista del alcance de las políticas en materia de asistencia de agua, por ejemplo, a la gente más golpeada, que es, por lo general, la gente más pobre. Entonces, cuando la compañera Carolina Cose, intendente de Montevideo, busca apoyo en el exterior, yo creo que no estamos en condiciones como país de decir que no queremos apoyo cuando estamos midiendo en horas la posibilidad de mantener el agua potable para la población del área metropolitana, que es donde viven dos millones de habitantes. Entonces, no tiene mucha lógica, más que esta rencilla política menor que el presidente, una vez más dejando su traje de estadista, busca tratar de perjudicar a un gobierno departamental que en definitiva termina perjudicando y poniendo de rehén a dos millones de habitantes. Está clarísimo. Estamos charlando con el diputado Nicolás Viera por el departamento de Colonia, diputado por el Frente Amplio. Nicolás, te pregunto, en este caso, por cómo se ha vivido lo que fue la interpelación al ministro del Interior, Luis Eber, y cuál es la reflexión que se puede sacar de estos últimos hechos con respecto a un recuerdo en otros tiempos, cuando quien era ministro era Eduardo Bonomi y que casi se pedía la renuncia casi permanentemente, por muchísimo menos de las cuestiones que hoy suceden en el Uruguay. Sin embargo, ahora parece el libreto cambiado y una vara totalmente distinta con la que se mide. Te pregunto si eso tiene algún viso de realidad o es simplemente una interpretación de este lado del charco. Bueno, la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Eber, era una cuestión impostergable porque quien está interpelando al ministro es la realidad. Este gobierno ganó las elecciones prometiéndole a la ciudadanía soluciones mágicas para resolver los homicidios, las rapiñas, los hurtos y toda la violencia a fruto del narcotráfico que la sociedad uruguaya está viviendo. Y eso no pasó. El gobierno prometió hacerse cargo de la realidad y lo primero que hace cuando la realidad lo interpela es echarle la culpa a los 15 años de gobierno Frente Amplista y al extinto ministro Eduardo Bonomi. Entonces, yo creo que si tuvo algo significativo esta interpelación, justamente fue que el ministro no pudo constatar lo que él plantea cotidianamente, que estamos mejor en datos numéricos de delitos porque los mismos datos que surgen del observatorio del Ministerio del Interior son claros e incontundentes. Ha existido en el Uruguay, comparativamente con el año pasado, un incremento del 25% de los homicidios. Y si vamos a los otros delitos, el delito de violencia doméstica o violencia por género, se ha incrementado notoriamente. En materia de hurto, estamos más o menos parecidos, pandemia de por medio, tendiente a la... Entonces, todo eso forma parte de la conclusión de la interpelación, donde el Frente Amplio, a través de nuestro compañero Sebastián Valdomín, quien fue el miembro interpelante, planteamos que el ministro no está haciendo bien su trabajo, es una gestión errática, claramente no hay plan, no hay proyecto, cada vez que hay un problema el ministro dice que va a aplicar un plan, pero se desconoce cuál es el plan. Entonces, bueno, logró obtener mayoría en la Cámara de Diputados la moción que de alguna forma critica al Ministerio del Interior y al ministro del Interior, Heber, en función a que no está cumpliendo con la política que el gobierno se comprometió, con el plan de gobierno, no está llevando adelante la gestión del ministerio de forma que se puedan entender sus palabras y su comparecencia como aceptable, y eso fue puesto de manifiesto por algunos legisladores del Partido Colorado, algunos legisladores del Partido Nacional, buena parte de la bancada de Cabildo Abierto, y acá estoy nombrando a tres partidos que integran la coalición gobernante, más los 42 legisladores del Frente Amplio. De esa manera, hicimos mayoría para que el ministro perdiera el apoyo político. Por tanto, el ministro Luis Alberto Heber, que es la persona de mayor confianza del presidente de la República en el gabinete ministerial, que además es el ministro que tiene menos simpatía y confianza de la sociedad, porque supera ampliamente 50% de antipatía, ahora tampoco tiene el apoyo político de un poder del Estado como es el Parlamento Nacional. Por tanto, el segundo paso que intentamos dar fue una moción de censura al ministro, que no prosperó, porque el Frente Amplio no tiene la mayoría para eso, y porque ahí sí se abroqueló todo el grupo de partidos que conforman la coalición republicana para defender al ministro. O sea que el ministro seguirá en su lugar hasta tanto el presidente así lo quiera o él renuncie. Pero ahora se suma, además, la comparecencia del ministro Heber junto al ministro de Relaciones Exteriores y demás jerarcas, en calidad de imputados a tener que ir a fiscalía a atestiguar sobre el caso de los pasaportes truchos del narco Marcet. O sea que sigue siendo complicado la situación del ministro Heber y mientras tanto la sociedad espera por soluciones que no llegan y que obviamente padecemos cotidianamente. Ya nos habíamos olvidado del Uruguay donde teníamos un muerto por día, ahora tenemos uno, dos, tres y hasta cinco muertos en 48 horas, como nos ha pasado muy seguido en los últimos meses. Está clarísimo. Nicolás, te agradecemos muchísimo la participación. No va a faltar oportunidad para que sigamos charlando y encontrándonos por estos micrófonos. Y obviamente, vos sabés que por estos tiempos, de hace un tiempo para acá, muchísimas barras de orientales cruzan el charco, favorecidos por algún tipo de cambio. Y bueno, si te toca cruzar por algún motivo, y es sábado, más que invitado aquí al estudio Patriaride Radiográfica para seguir charlando del Uruguay y de la región. Sí, tengo pensado, Andrés, cruzar cuando se den las PASO, porque tengo mucho interés de acompañar al pueblo argentino en ese proceso democrático. Así que bueno, capaz que pronto podemos coordinar ese fin de semana que pueda cruzar y poder compartir en in situ, desde el estudio central de la radio, un rato de charla también, que como siempre es un placer poder encontrarnos y bueno, y con toda esta tecnología que nos acerca. Ahí está, ahí está. Salió impecable, te comento. Salió muy bien. Me alegro. Te mando un abrazo, Andrés, que pases bien. Saludos a la audiencia. Ahí pasó Nicolás Viera, diputado por el Movimiento de Participación Popular del Uruguay, por el Frente Amplio, por el Departamento de Colonia, aquí en De Fogón en Fogón. Ahora nos vamos a la tanda, último bloque, los acompañamos hasta las 18, aquí en De Fogón en Fogón.